¿Qué pasa? No te ves bien. Se siente muy bien trabajar con la tierra. Ayuda mucho a olvidarse de los problemas. Ahora estoy moviendo un poco la tierra para que las plantas puedan respirar y así crecerán más rápido. Y darán flores. Confía en mí. Ya verás que en verdad ayuda. Dime, ¿lo quieres intentar? ¿Sabes algo? ¿Tratándose de cuestiones del corazón? ¿Qué se puede hacer? Todos pueden amar. Pocos son correspondidos. Y bueno, Furcán la ama. No es solamente Furcán. Nazli también lo ama. No estés tan seguro. Sabes muy bien que las apariencias engañan. Y tu mente puede estar engañándote. Pero si yo lo creo, ¿por qué tú no? ¿Crees verdaderamente que Nazli lo ama también? No creo que Furcán mienta. Las cosas cambian bastante cuando está involucrado el corazón. Te sorprendería saber lo que hace la gente estando enamorada. Mienten, dicen una mentira tras otra. Y terminan creyendo sus mentiras. Pero no entiendo por qué no crees que Nazli ame a Furcán. ¿Cómo estás tan seguro? No me lo preguntes. Mira, ahí está ella. Pregúntale si te atreves. Le preparé un postre. Me sentí muy mal de que no pudiera probar lo que hice. No se preocupe, en serio, esto no le caerá mal. Digo, lo hice con leche deslactosada y con harina de avena y no de trigo. Coma todo lo que quiera. Yusuf, también te traje a ti. También a mí. Te lo agradezco. Que disfruten. Yo no puedo comer nada ahora. No te hubieras molestado. Bueno, pero al menos debería probarlo. No hace falta. Ya no le insistas, Linda. Ya lo comerá después. Eso no fue muy lindo. Pero si no hice nada malo. Yo no le pedí nada. Sé que tú nunca le pedirás nada a nadie. Hablo de que no fue muy lindo que la rechazaras. En serio. No lo fue. Además, escúchame. Ella no ama a Furcán, para que lo sepas. Aquí vamos otra vez. Sí, así es. Y es que si tú sigues siendo tan necio, seguiremos justo así. Tú insistes con que ella ama a Furcán. ¿Crees que te miraría así, si amara a Furcán? Esa mirada en su rostro, cuando le dijiste que no comerías. Ella está esforzándose por hacerte feliz. Yo creo que solo intenta compensar lo de su familia. Eso también. Pero no lo hace solo por eso. Sí, algo te puedo asegurar. Es que ella no ama a Furcán. Y si tú no me crees, te sugiero que se lo preguntes. ¿A Nazli? Ajá. Es el orgullo. El que no te lo permite. Te sugiero que ya no te atormentes así. Ya. Así es. Es un evento de cumpleaños y estoy planeando que sea algo tierno, pero también algo glamuroso. Quiero que sea en el jardín, que sea aquí en la misma mansión. Sí, lo que estoy buscando es que nos sintamos como en casa, pero también quiero que él se sienta especial. Quiero que sienta que me preocupo por él y que se dé cuenta de que me esforcé mucho. Así es, que sea algo elegante, pero también que sea algo muy hogareño. Ajá. Claro. Sí, 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 justamente quiero eso. ¿De acuerdo? Eso me parece muy bien. Ajá. Entonces te llamaré después para cubrir los detalles. Sí, claro. Te lo agradezco mucho. Adiós. A Murat no le gustan los eventos muy elaborados. ¿Lo sabías? Pero a mí no me conoces, Forkán, porque cuando yo organizo algo, tiene que ser de lo más especial. Claro, si tú lo dices. Así es, Forkán. Pero tú olvídate de eso. Forkán, te necesito para otra cosa. Mira, quiero que hagas algo para sacar a Murat mañana de la casa. O se arruinará todo. ¿No sabes cómo están las cosas entre nosotros? ¿Cómo haré eso? No tengo idea. Lo sé. ¿Tú sabes lo difícil que ha sido preparar esto? Escúchame bien. Yo no voy a tolerar ningún error, Forkán. ¿Está bien? Así que necesito que me ayudes. Debes hallar otra forma de distraer a Murat. No lo haré, Forkán. Yo sé que tú vas a ayudarme. Estoy segura de que vas a ayudarme, así como yo te he ayudado a ti. Solo te pido este pequeño favor. Por favor. Te lo pido. Está bien. Ajá. Súper. Déjame enviarte las imágenes. ¿Qué pasa, linda? No te ves bien. El señor Murat no quiso comer ayer y hoy no quiso postre. La verdad, no creo que coma nada. No mientras siga mal del estómago. Es que no creo que ese sea el motivo, Hatice. Conmigo aún sigue enojado. Por eso lo rechazó. Y la verdad tiene toda la razón. Ya, hija, no creo que sea eso. Es solo su estómago. ¿Qué pasa, cariño mío? Hay algo importante que olvidamos. ¿De qué nos olvidamos? Que mi papá mañana cumple años. ¿Cumpleaños de papá? Así es. El cumpleaños de papá es hoy, ¿verdad? Mamá, no me digas que olvidaste cuando es su cumpleaños. Por supuesto que no lo olvidé, cariño. Sí sé que es mañana. Solamente estaba bromeando contigo. Estaba sorprendida. Creí que lo habías olvidado. Cariño, ¿en serio crees que a tu madre se le olvidaría el cumpleaños de tu padre? De hecho, nosotras estábamos hablando de qué haremos para su cumpleaños. Así es. Eso estábamos pensando las dos. Tú dinos, linda, ¿qué hacemos? Bueno, yo tengo una gran idea. Papá quedará encantado con la sorpresa. ¿Qué cosa? Seguramente papá piensa que mañana le vamos a celebrar su cumpleaños. ¿Y? Pero, en realidad se lo vamos a celebrar hoy. Por favor, di que si quieres celebrárselo hoy. De acuerdo, hagámoslo. ¡Excelente! ¿Qué está pasando? Hay mucha alegría aquí. ¿De qué sorpresa hablan? Melek, ¿qué crees? No vayas a decírselo a papá. Le haremos una fiesta sorpresa de cumpleaños. ¿Cuándo? Pues hoy. Pero, Zeynep, su cumpleaños es mañana. Por eso, esa es la sorpresa. Claro. ¿Está bien? Bueno. Ya voy, cariño. Justo ahora lo estoy ordenando. Oh, no olvides las velas. Ajá. Y las velas. Mamá, voy a avisarle también a la abuela. Claro, cariño. No le prestó atención a Zeynep. Ni siquiera la miró. ¿Y este? Me gusta. Señor Furcán, la señora Azude lo está buscando. De acuerdo, iré. Ah, mira. Claro, es lindo. Entonces lo ordenaré ahora. De acuerdo. Voy a ver a la señora Azude. Está bien. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. No, no. Se comió el postre. Contéstame ahora. Dime si mi bebé está viva. ¿De dónde salió esto después de tantos años? No hay un acta de defunción. ¿Y acaso eso te hace creer que está viva? Yo solamente estoy haciéndote una pregunta. ¿Mi bebé aún sigue con vida? No. No, tu bebé no está viva, Gildiz. ¿Su tumba dónde está? En Francia. Nunca te dije en dónde estaba para que no te sintieras peor. Así que no te lo diré. ¿Planeas no decirme en dónde está su tumba? Lo hago por tu propio bien. Sé que estás mintiendo. No creas que no sé que estás mintiendo de nuevo. No es mentira. Por supuesto que lo es. ¿Por qué? Cuando estaba yéndome de aquí aquel día, yo encontré a una mujer. Y esa mujer tenía una niña. Si mi hija estuviera viva, tendría la misma edad que ella. ¿Y? Podría ser mi hija. Déjate de tonterías. En serio estoy preocupado por ti. Suficiente. Suficiente. Ya no me trates como si estuviera demente. Estoy muy consciente de lo que estoy diciendo. Te lo voy a recordar, ya que al parecer a ti se te olvida. Regresé aquí ese día para buscar mi licencia de conducir. Recuerdo que tú estabas hablando por teléfono. Y decías que no trajera aquí a la niña nunca más. ¿Por qué? ¿Quién es esa niña? Es mi hija, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? El aroma que percibí de ella. Me dio la certeza. Mira, por favor. En serio, te lo suplico. Por favor, me arrodillares si así lo quieres. Solo dime si ella es mi hija. No. Tu hija está muerta, Gildiz. Y no hay nada más que pueda decirte. Esa es la verdad. Bienvenido. ¿Estás lista? Solo déjame ponerme zapatos. ¿A dónde van a ir? Hay un pequeño evento en la cafetería. Nos tenemos que preparar. Pequeño. Son 30 personas, cariño. La suerte de Kerem finalmente cambió, madre. ¿Qué estás haciendo? Ya te volviste loca. Estoy loca. Ya verás. Estoy emocionada. En serio, creo que esto será estupendo. ¿Revisaste los menús? Lo hice. Me gustaron, pero tengo algunas cosas en mente. Sí, claro. Nos vemos. Adiós. No lleguen tarde. Hasta luego. No entiendo qué le pasó. Ya un día está muy bien y después hace cosas como esta. Va a volverme loca. ¿Aquí estabas? Solamente vine por mi cargador. ¿Vas a algún lado? Sí, ya me iba. ¿Te vas? Sí, iré a ver a un amigo. Si es que no hay problema con eso. Iba a preguntarle antes de salir, pero me iré cuando Zeynep se haya dormido. Y no voy a tardarme. Debes ser un buen amigo, ya que estás vestida así. Sí, sí, es un buen amigo. Adelante. No. Sí. No. ¡Gracias! ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Por qué le hice caso? Debí haber ido con ella. ¿Hola, Gildiz? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Vine a hablar con mi papá, Zule. Dice que mi hija está muerta. Pero yo estoy segura, estoy segura de que ella está viva. No creo nada de lo que dice. Ella está viva. Puedo sentir que lo está. ¿En dónde estás ahora? Estoy frente a su oficina y planeo seguirlo. ¿Quieres seguirlo? ¿Por qué? Porque estoy segura de que me mintió. Y tal vez si lo sigo cuando salga, él me llevará a su destino. Ya no tengo otra opción, Zule. No sé qué tanto estará diciendo por teléfono. Solo sigue caminando para terminar con esto. Sí, estoy muy segura. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Y se lo vas a decir a Kerem? No, no creo. Ahora no puedo. Ya debo irme, tengo que colgar. Ten mucho cuidado, por favor. Gildiz, ¿sí me escuchaste? Te escuché. Adiós. Espero no estar olvidando nada. Es que en serio estás demasiado nervioso. Tienes que relajarte. No puedo ya, lo siento. Me preocupa que algo salga mal. ¿Estás bien? Yo sí, pero tú no te ves bien. Cálmate. Ya verás que todo estará bien. Me ponía así de nervioso cuando era pequeño. No podía quedarme quieto cuando algo grande iba a suceder. Yo era lo contrario. Era muy calmada. En serio, nunca perdía la compostura. Espero que nuestros hijos sean como tú. Espero que sean calmados como tú y no nerviosos como yo. Yo espero que sean como tú. En especial si tenemos una hija. Que sea tan alegre como tú. ¿Una hija? Yo siempre quise tener una hija, ¿lo sabes? Espero que tengamos una hija. Eso sería muy lindo. Tal vez la primera sea niña. ¿Quién sabe? Ojalá. Ojalá. ¿Mamá? ¿Cariño? En serio, te ves muy linda. Como una hermosa princesa. Cariño, pero no sé de qué hablas y tú eres la única princesa. No, no. Te ves hermosa. Me gusta mucho tu cabello. Amor, pero si eres tan amable. Es que en serio a ti no se te escapa nada, ¿verdad? Seguro que a papá le encantará verte así. ¿Están listas? ¡Listas! Mi mamá se ve muy hermosa. Sí, se ve muy bien. Voy a ir con Sinem para mostrarle mi atuendo. Sí, está bien. Dime, ¿no crees que este vestido es demasiado? No, te ves muy bien. Gracias. Bueno, creo que voy a ir con Sinem. Está muy emocionada. ¿Crees que soy un niño? Te equivocas. No, no. No, no. No, no. No, no. Murat, te preparé una taza de té. Si estás aquí para hacerme un interrogatorio, al igual que mi madre, te sugiero que te vayas. No, al contrario. Guarda la calma, Murat. Vine solamente a ofrecerte mi ayuda. Murat, mira, yo quiero compartir contigo algunos detalles que he estado observando. Creí que tal vez podrían ser de ayuda para tomar una decisión. No comprendo. ¿Qué quieres compartir conmigo? ¿Qué observaciones? Al contrario de los otros, creo que sé la razón por la que están peleando. Entonces, dímelo, Melek. ¿Se trata de Forcaninazli, verdad? Yo sospechaba que la relación entre ellos dos iba tornando más cercana, pero no estaba segura completamente, así que decidí no contarle a nadie y guarde silencio. No me entrometo en la vida de las demás personas, Murat. Claro. Comprendo cómo te sientes y pienso que tienes toda la razón. Cuando se trata de Zeynep, eres bastante cuidadoso. Si no, nunca te involucrarías en los asuntos amorosos de las demás personas, ¿verdad? Te conozco bastante bien. Te propongo una cosa. Bebe tu taza de té y salgamos a caminar. ¿Qué dices? Eso nos relajará. Estoy de acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Te sucede algo? ¿Creíste que no iba a aceptar? No, ¿de qué hablas? Es solamente que me sorprendí. La verdad, no creí que tú fueras a aceptar tan fácil. Estoy listo. Vámonos. Está bien, entonces vámonos. Aún sigo sin comprenderlo. ¿Qué causó que llegaran a esa situación? Su amistad era tan fuerte. No quería que las niñas escucharan los gritos. Por suerte, no escucharon nada. Ayer ellos discutieron por teléfono. Causaron un enorme alboroto. Pero jamás supe que causó su discusión. Y tampoco sé que detonó esta pelea. ¿El señor Murat se enojó contigo? ¿Y por eso discutieron? Nasli no tiene nada que ver. Ya sé por qué pelearon. Lo hicieron por mí. No, ¿de qué estás hablando? No eres la causa de algo. ¿Sabes? A veces Murat y yo somos demasiado intensos. A veces por negocios o cualquier otro tema. Pienso que pasamos mucho tiempo juntos. Eso debe ser. Pero Murat es mi amigo, mi hermano de toda la vida. Lo sabía. Sin duda se trata de dinero. Furkan ya me había comentado que algún día resolverían su conflicto. Supongo que eso no pasó. Definitivamente no discutieron por qué me haya llevado con mi familia. Me parece que sería ridículo. Tiene mucho sentido. Su problema es el dinero. Desconozco el motivo. No estoy segura. No lo entiendo. Da igual, no lo podemos resolver. Desearía poder hacer que esto acabe. Quisiera resolver esta pelea. Y que ambos pudieran restaurar esta bella amistad. Lamentablemente no hay nada que pueda hacer. De todos modos, ¿cómo lo vas a solucionar? Es un asunto que ellos deben resolver. Y no es conveniente involucrarse en esto. Lo mejor es mantenerse al margen. Él nos dijo que si necesito dinero, no hay problema, no dudar en llamarle. No puede negarse, ya que hizo una promesa. No, no. Quien me puede ayudar es el señor Furkan. Ni Nazli ni Oya son de utilidad. Miren lo que me han obligado a hacer. ¿Podría ser que nuestra nueva fuente de ingresos tenga el nombre del señor Furkan? No responde. ¿Qué pasa, Sumo? No tardes, hay muchos clientes. Hay algo que quiero preguntar. ¿Recuerdas al joven que vino a vernos el otro día? ¿Cuál era su empleo? ¿El señor Furkan? No lo sé, pero supongo que es empresario. Es socio de una buena empresa. ¿Qué ocurre? ¿Para qué quieres hablar con él? Me preguntaba si por casualidad el señor Furkan podría tener algún contacto en donde Oya trabaja. Quizá podría ayudarla, por eso estoy preguntando. No. Deja en paz a ese hombre. Apenas lo conocemos, entiéndelo. Ay, Halid, imagina. Hombres como él conocen a todo mundo. No le tomará mucho tiempo, además. Tal vez nos ayude. ¿Por casualidad tendrás un número telefónico? Hablo otro idioma. Dije que no lo molestes. ¿Que Nazli y él no son novios? Es parte de la familia. Nos tiene que ayudar. Cierra la boca, Sumol. Y por favor, ya déjalo en paz. Dime qué quieres de él. Pensé pedirle algo de dinero. Es para pagar nuestras deudas. Al tratarse del bienestar de Nazli, lo va a aceptar. No digas estupideces, Sumol. ¿Para qué quieres dinero? Sabes que estoy trabajando. Y Oya nos está ayudando. ¿Qué no me habías dicho? ¿Que no dependa de mi hija? Te hago caso. No he tomado su dinero. Pero ¿debo comer Halid? ¿Debo alimentarme de agua y sol como planta? Sumol, escucha bien. No se te ocurra pedirle dinero a ese hombre. No comprometas a Nazli. No son novios, son amigos, ¿entiende? Yo sabría si fueran novios, porque Nazli me lo diría. Está bien. Calma, Halid. Siempre haces que me enoje. Esto no te incumbe. Nos vemos. ¿Qué clase de mujer eres, Sumol? ¿Qué pasa, papá? Nazli, hija, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Sucede algo? Estoy bien. Perfecto, estoy bien. Hay algo que quiero decirte. Sumol, cree que tú y el señor Furkan tienen una relación. ¿Qué? Pero, ¿qué dices? ¿De dónde saca que tenemos una relación? Esto no termina ahí. Cree que son novios porque vinieron juntos a verme. Además, tiene intenciones de pedirle dinero también. ¿Sabes cómo es la forma de ser de Sumol? No lo puedo creer. Ay, señor Sumol. Papá, mira, deténla, por favor. Tienes que hacerlo, te lo suplico. Lo siento mucho. No me escucharía jamás. Lo llamó un par de veces antes, pero no respondió. Solo quería avisarte. Ay, pero no sé cómo se atreve. No debe entrometerse en asuntos que no le incumben. Mejor voy a llamarla. ¿Cómo pudo pensar semejante locura? Furkan y yo amantes y le pediré dinero también. ¿En serio, señora Sumol? Qué descaro. Lo único que hace es estropear las cosas. Lo siento, hija. Debo volver a mis labores. Hay mucho trabajo. Seguimos en contacto. Sí, cuídate. Sí, papá, está bien. Hasta luego. No puede ser. Señora Zumbul, llamando. Conteste, rápido. Furkan. Llamar. Vámonos de aquí. Murat, quisiera hablar contigo antes de que nos vayamos. Claro, ¿qué pasa? Es tu madre. Comenzó a presionarme después de tu discusión con Furkan y aún lo sigue haciendo. Yo no le he dicho nada de Furkan y Nasli, no te preocupes. Mira, para ser honesta, creo que solo empeoraría las cosas. Porque no le agrada a Nasli. Lo que menos queremos son problemas. Sí. Mi madre ha sido muy insistente, lo sé. Gracias por ser discreta. No quiero ni pensar lo que ella hubiera hecho. No podía decírselo porque tenía que pensar en Zeynep. Pero yo me pregunto si lo mejor no será que Nasli regrese a su casa. Hasta que las cosas se tranquilicen. Seguramente le vendría bien a Nasli y creo que también a la señora Sudé. ¿Qué dices? Creo que es verdad. Tal vez sea buena idea mantener a Nasli fuera de la mansión por ahora. Lo es. Debo ir a la oficina a firmar documentos. Te llevaré a casa antes, ¿sí? Muy bien, claro que sí. Te lo agradezco. Necesito tirar la basura. ¿Qué? ¿O ya fuiste tú? ¿Por qué? Así es, Kerem. Es verdad. Fui yo. ¿Ahora te das cuenta de cuánto me has hecho sufrir? ¿Ya comprendes lo que siento, Kerem? No entiendo ya. ¿De qué demonios hablas? Pensé que había conseguido el trabajo con mi propio esfuerzo. Me sentía tan orgullosa de mí. Pero resulta que fue idea tuya y de tu exnovia. Lo siento, Kerem, pero tenía que hacerlo para que comprendieras. Lo siento. ¿Que lo sientes? No sé por qué me hiciste esto ya. ¿Qué hice para merecer esto? Yo no soy una mala persona. ¿O ya? ¿Qué es lo que...? Lo siento, señor Halit. Pero no es nada comparado con lo que él me hizo a mí. ¡Esto no es justo! Kerem, mi hija está diciendo la verdad. Fue idea tuya. Ven, hija. Vámonos. Tenemos que caminar. Ven aquí. ¡Alto! ¡Ay, maldita sea! ¡Alto! ¡Alto, espere! ¡Alto! ¡Deténgase!